hola qué tal amigos cómo están buenas tardes nos encontramos otra vez en el zócalo para llevarles el vídeo ahora con las luces ya prendidas en el zócalo de la ciudad de mexico vean nada más qué bonito y lo más bonito que aquí los niños se brincaron la cerca y andan jugando ahí adentro y 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